Música Acá estamos los referentes para darle una mano, para acompañarlo, para ayudarlo y ofrecerle el Kempe en las condiciones que tenga la cancha auxiliar, el gimnasio, los vestuarios y poder hacer nuestro seleccionado y nuestro equipo de talla baja así que muy feliz, muy contento y siempre lo voy a decir agradecido a mi gente que tiene esta posibilidad de poder acercar este deporte, este grupo de chicos y este equipo de talla baja para poder disfrutar y difundirlo y que se lleguen al Kempe para seguir compartiendo con más chicos Estoy muy contento por todo lo que estamos logrando y porque la agencia nos abre las puertas ¿Y esto de formar un equipo y una selección de cordos? Y se siente mucha felicidad porque, o sea, no somos muchas personas así como nosotros y que podamos armar un equipo de acá de Córdoba está muy bueno y más representando a Córdoba que somos todos de acá Y la verdad que esas naciones son muchas y todas buenas La verdad que estoy muy contento y sinceramente mis palabras son de agradecimiento nomás para toda la agencia Córdoba Deporte por esta posibilidad que nos da y bueno, es un sueño cumplido de acá, va a comenzar todo y vamos a ganar grandes cosas Impulsarlos a nuevos desafíos y darle el lugar para que ellos vean que pueden Así que bueno, contento de estar, contento de compartir y ver la alegría de ellos por esto que están iniciando